El recurso forrajero, clave para una buena, una eficiente producción ganadera. Este es el trabajo sistemático que se lleva a cabo en la Argentina con proyección en todo el territorio nacional. Por un lado se generó toda una base de datos de curvas de oferta forrajera y con variabilidad mensual y anual para diferentes recursos y para todo el país. Esto es decir, si uno quiere saber cuánto producen en promedio, a través del tiempo, cuál es la variabilidad de diferentes recursos, hay una gran cantidad de información volcada y la primera vez que se vuelca toda esa información a nivel nacional en el país. Tenemos un sitio web en el cual estamos volcando toda esa información. Al mismo tiempo se generó una herramienta que se llama anomalías de índice verde, en el cual con mapas, con diferentes colores, podemos ver a través de imágenes rápidamente cómo viene la producción forrajera en diferentes partes del país. Y esto cada 16 días se vuelca esa información al sitio web y uno puede ver de la misma manera que estamos viendo mapas con las temperaturas y con las precipitaciones, ver qué está pasando con la producción de forraje. Y eso para nosotros es una información buenísima porque de alguna manera estamos viendo qué es lo que está pasando con las sequías, cuáles son las zonas que están más afectadas, etc. Y por último estamos generando también lo que se llama un tablero de control forrajero, que esto es ya a nivel de toma de decisiones del productor y de los asesores, en el cual la información esta ya es procesada y se genera cierta interpretación y le facilita a los asesores y a los productores la toma de decisión. Entonces digamos serían tres productos concretos que hoy está ofreciendo el proyecto. ¿Cuántos son los productores ganaderos de la provincia de La Rioja? En la provincia de La Rioja hay más o menos 3.500 productores ganaderos y están casi todos concentrados. La provincia de La Rioja tiene como dos mitades. La mitad este-sudeste, que se le denomina históricamente la región de Los Llanos, y el oeste que más que todo tiene los valles irrigados, que se dedican a vid, olivo y nogal. Los del este son aproximadamente 3.500 productores y se dedican a ganadería de cría bovina y caprina. ¿Y cuál es el mercado para esa producción? Y el producto final normal de los productores riojanos son terneros, que obviamente se venden a las zonas de Engorde, Pampeana, Córdoba. Ese es el mercado y casi todo se vende en feria, ¿no? ¿Cuáles son las características de la producción? Me refiero, es explotación familiar, están organizados como empresas. Del 100% de los productores de La Rioja, el 90% es productor familiar y de subsistencia. Y solo el 10% se podría decir que son productores medianos a empresariales. Y cuando hablo de subsistencia, hablo de situaciones muy complejas. Productores que no tienen superficie definida, campos comuneros, familias que explotan superficies comunes, que no tienen títulos en estado correcto. Y entonces todo eso complejiza bastante la eficiencia de la producción y la aplicación de tecnología. Lo importante que nosotros vemos en este proyecto es que la forma en que estamos pensando transmitir esta información es que sea disponible tanto para el productor que menos oportunidades tiene, el de subsistencia, el familiar, como para el productor más grande. Y creemos que es vital para todos ellos esta información que tiene que ver con la dinámica de la productividad forrajera. Hablábamos, por supuesto, con Lisandro Blanco, de La Rioja, del INTA. También con Christian Feldkamp, de ACREA y de otros protagonistas de este desarrollo. Y nos marcaban la importancia que tiene el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario. Sí, para nosotros desde ya muchos años de interacción con estas instituciones y con estos grupos de trabajo ha sido crítico. La interacción con ACREA nos ha brindado una riqueza en el sentido del aporte que ellos hacen en términos de datos concretos de campo, el aporte que hacen de aportarnos la visión de los productores y los problemas concretos que tienen, ideas muy originales que los propios asesores CREA han estado implementando como usuarios de la herramienta que uno ha estado generando, o como nosotros hemos estado generando. Y desde el lado del INTA también, la gran red de estaciones y de gente trabajando en problemas vinculados con la ganadería pastoril, que nos han aportado también una gran base de datos de productividad que usamos en sí misma y también que la usamos para poder conocer los modelos que nos permiten traducir la información satelital en producción forrajera en kilos por hectárea. Lo que queremos hacer dentro de los próximos dos años es dejar sentado el diseño, el conocimiento de lo que debería ser un sistema de información, un sistema de observación de la producción forrajera a nivel nacional, que le permita tanto a productores como a decisores a nivel más regional, gubernamental, de ONGs, tomar decisiones sobre una base más fuerte de conocimiento de la producción forrajera. La producción forrajera actual relacionada con la producción forrajera histórica y vinculada con modelos que nos permitan hacer algún tipo de prospección de la producción forrajera futura. Metas precisas. Mejorar la producción a partir del mayor conocimiento. Esto es lo que se han propuesto a través del desarrollo del mapa forrajero nacional y lo que sigue, el observatorio forrajero. Bases para una estrategia productiva. En cuanto regresemos más de este tema que tiene que ver con el presente y sobre todo con el porvenir.